Damos inicio a nuestras presentaciones, los más pequeñitos de la escuela. Nuestra prebásica de la jornada de la mañana. Quienes presentarán a ustedes una muestra de la zona centro-sur de nuestro país y de nuestros pueblos originarios como los papuches. Cabe señalar que la preparación de estos bailes está realizado por el Departamento de Educación Física. En estos niveles, la profesora a cargo es la docente Isabel Salinas. El costillal es una danza del área centro-sur de Chile, principalmente de Chiloé. Se relaciona con la antigua costumbre de bailar o reunirse en torno a una figura totémica, un árbol o el fuego. De allí, su característica anotoria, como lo es bailar en torno a una botella. Se presenta para ustedes el Quintel A, de la educadora Laura Montenegro, junto a la tía Marisol Torres. Con el tema, el costillo. Nos recibimos con un gran aplauso. Gracias. 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 ¡Alto! ¡Alto! ¡Súbete la palma! ¡Súbete la palma! ¡Más arriba! ¡Súbete más la palma! ¡Súbete la palma! ¡Súbete la palma! ¡Más arriba! ¡Más arriba! Entonces, ¡música! ¡Excelerror! ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Más arriba! Si caes mío, te lo quieres quitar, que nunca pierde caer en los pinos pilar, que nunca pierde caer en los pinos pilar. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!